¡Vamos a cerarnos, no vayamos a la locu! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, blague! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, fui a entrenar, termino de entrenar, voy a convertir Nico, me fui al gimnasio. ¿Qué Nico? López. ¿Es Nico López? ¿El de Pinocho? Sí. ¿Estás jugando acá? Sí, por arriba. ¿Qué, con este equipo? Ah, está ahí. Es amigo, ese equipo que se está haciendo. Después fui a entrenar a los pibes directo. Y ahí me vino para acá, me comió el pibes de ayer en Pinocho porque tenía un M. ¿Están picados en este partido? ¿Qué, no? Porque Nico López es bueno, el equipo de Rojo se cae. Sí, así que no. ¿Colo López es bueno? Nico López sí, pero son sus amigos. Yo juego con el Bailardismo y son malísimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mucho! 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 ¿Puedo preguntar? ¡Mucho! ¡Urua! ¡La próxima! ¡Cortá de la pata! ¡Mucho! 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 ¡Gracias! ¡Manu! ¡Manu! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Sí Avanti todo! ¡Madre! ¡W stellate ahí, venga! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a sacarla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!